Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su Palabra Semana. Hoy te quiero desafiar a que confieses a Jesús delante de los hombres. En Mateo capítulo 10 versículo 32 en adelante, Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué importante es poder estar orgulloso de quién es la fuente de nuestra vida eterna. Orgulloso de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Mi suegro cada vez que oraba por los alimentos solía decir, Señor gracias gracias por esta salvación tan grande que me diste. Siempre reconocía la obra de Jesucristo en su vida. Reconocía todo lo que el Señor había pagado para que él y toda su casa sean salvos, hayan llegado al conocimiento de la verdad. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer lo maravilloso que hemos recibido. Ese regalo que recibimos tenemos que ponerlo en exhibición, que todo el mundo se entere que sos cristiano, que todo el mundo se dé cuenta de que algo pasó en tu vida, que hay un cambio, que sos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y a partir de hoy todo es nuevo en tu vida, en tus actitudes, en lo que decís, cómo hablas, cómo te conducís, cómo reaccionas. Si me negas delante de los hombres, te negaré delante de mi Padre. Si me confesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Es parte de un proceso donde yo rindo mi vida en servicio de aquel que dio su vida por mí. Así como él dio su vida, yo también pongo mi vida para servirlo a él. Jesús dijo en Juan capítulo 12 versículo 24 que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no podrá dar fruto. Pero si nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a entregarnos como ese grano de trigo que cae a la tierra y muere para dar mucho fruto, el que quiera preservar su vida, guardar la imagen, que nadie se entere. Dice la perderá, pero el que da su vida por el evangelio la va a ganar. El que me sirve, el que me sigue, mi Padre que está en los cielos lo va a honrar. Que puedas cumplir con este desafío en tu vida. Que puedas ser luz a un mundo que está en tinieblas. Que puedas predicar a tiempo y fuera de tiempo y contarle a otros lo que Cristo hizo en tu vida. Pablo le dijo a Timoteo, sé sobrio en todo, soportá aflicciones, hacé obra de evangelista, cumplí con tu ministerio. Pedro nos dice, nosotros que estábamos en tinieblas, proclamemos la luz, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Que hoy puedas aceptar este desafío y decir, voy a ser luz, voy a predicar a Cristo, voy a confesarlo delante de los hombres. Voy a decir, estoy enamorado de mi Salvador que lo dio todo por mí en amor. Yo también voy a retribuir ese amor contándole a todos lo que Cristo hizo en mi vida. Como el Señor me salvó, como el Señor me perdonó y me ha dado la vida eterna. Que al aceptar ese desafío Dios te respalde, Dios te use, puedas dar mucho fruto para la gloria de su nombre. Lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén.